Estamos en el vivero Donuts, ubicado en el 146. Y es impresionante y maravilloso ver tantos colores que te ofrece este vivero. Miren nada más esta planta colgante, qué preciosura. Colores y más colores. Me siento ya en el paraíso. Y voy caminando y cada detalle aquí me llama la atención. Algunos se ven muy rústicos. Infinidad de matas, colores. Texturas. También este vivero te ofrece tierra, arena, piedra, cascajo. Y los químicos que se ocupan para mantener tus plantas en perfecto equilibrio. Por acá nos encontramos la piedra esta, blanca. Parece que a esta mata le llaman camarón. Y por este lado pues están los precios de lo que aquí se te ofrece. Y aquí están los anuncios, lo que es orgánico. Y más matas. Pero ahorita te quiero llevar a que veas las macetas que te ofrece este vivero. Y todo esto lo encuentras aquí en Baytown en el 146. Ven, acompáñame. Vamos a dar un vistazo por la parte de afuera. Y estoy aquí afuerita. Mira nada más qué bellísimos colores tiene este vivero. Vivero llamado Donuts. Mira, aquí están estas macetas, tamaños, colores diferentes, celestes, botas. También fuentes. Y tienen las ranitas, las casitas para poner en la pared, para poner en el piso. Las lagartijas. Piedras de un estilo o de otro estilo. Marble. Y por acá, otro estilo de piedra. Lo que me gusta de este vivero, fíjate lo que tiene. Estas puertas que son tipo antiguas para el patio. Mira qué bonita se ve la ranita. Imagínate esta ranita en tu casa. Qué bonita. Y este vivero está demasiado grande. Tiene infinidad de cosas. Está ubicado en el 146 en Baytown. Mira por acá. Tiene más piedras de todo tamaño. Vamos a dar una pasadita por aquí. Y como te comentaba, tiene infinidad de piedras. Vamos a estar checando por aquí los precios por sí. Tú dices, Ludy, yo quiero ir a ese lugar. Bueno, pues aquí tú ve leyendo los precios por libras. Vamos a ir a ese lugar. Me gustan estos molinos de vientos que tienen aquí. El precio parece que dice 150 dólares. Déjame te lo verifico. Y efectivamente, el precio es de 150 dólares. Esta es la oficina. Cuando tú llegas a este vivero, ahí vas a entrar y hacer tu pedido. Está este otro bolino de viento. Mira qué maravilla. Qué colores tan preciosos. Imagínatelos en tus patios. O en tu patio, más bien dicho. Mira qué hermosos colores. Yo te invito a que vengas y escojas aquí la mata que tú quieras, la planta que tú quieras. Mira esta. Qué belleza de color. Mira este tipo de rosal. Mira este tipo de rosal. Apreciaríamos cada uno mucho mejor. Infinidad de matas. Y por aquí otro tipo de rosal. Aquí te muestra qué clase de flor es. Pero yo te quiero mostrar otra que ya está de dos tonos. Mira qué belleza. Y ya casi acabamos el recorrido de este vivero. Pero quiero enseñarte también la tierra, la arena que ellos venden. Vivero Donuts, ubicado en el 146. Te ofrece toda clase de plantas. Normalitas y exóticas también. Y por allá se encuentra mi esposo. Venimos a comprar arena. Se está vaciando ya la arena. No nada más Donuts te ofrece tierra, arena. Sino también te ofrece piedra, cascajón, arena, pollardas, plantas, decoraciones. Todo lo que tú quieras. Está ubicado en el 146. Yo te invito que vengas, te eches una vuelta y que adquieras lo que tú ocupes. Y antes de despedirme de ti, te quiero decir que yo estaba ahorita tocando una planta exótica. Y me dice mi hijo, cuidado. Esta planta cuesta 700 dólares. Ay, retiré mi mano.